Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí al canal de SpanishFear.com Bueno, primero me acaba de terminar la temporada 3 y bueno, está bien, pero se nota que flojea Ya sé yo porque la he cancelado de Netflix Ahora ponéis ya que os habéis alterado todos, os presento los productos del día de hoy Bueno, hoy os voy a presentar dos publicaciones de... Uy, es que son dos publicaciones que pesan un montón Que de la editorial Ediciones Museo Fantástico Que están muy relacionados con el festival que se hace en Castellón Fantástico Y bueno, la verdad que están bastante chulas, son dos Se estoy creando suspense, ¿eh? Bueno, pues la primera es esta Que está dedicada a Narciso Ibañez Menta y Narciso Ibañez Sebador Tiene bastante... bueno, tiene así un poco de texto Pero lo más importante, perdón, que me voy para abajo Porque es que no puedo mantenerla así elevado Tiene lo que tiene muchísimo material gráfico, ¿vale? De estos dos actores, directores... Es que no sé cómo llamarlos Porque, joder, hicieron de todo Y a mí me encanta, ¿vale? Yo creo que, sabéis que Narciso Ibañez Sebador para mí es el gran director de Spanish Horror O sea que, para mí el mejor, muy por encima de muchos Ahora también podéis seguir odiándome, ¿no? No preocuparse Eh... pues bueno Eh... como veis, bueno, es que tiene muchísimo material, ¿vale? Gráfico Y termina... Eh... con unos textos A ver si llego Una entrevista a Narciso Ibañez Menta Que tuvo lugar en 1997 en Argentina Que lleva a cabo Gustavo Leónel Mendoza Que si no me equivoco También hizo un documental sobre él hace tiempo Y luego también tenemos un texto Del hombre de las mil caras También sobre Ibañez Menta Que escribe Miguel Ángel Plana Es un texto del 92 Y... bueno, es un texto Pero creo que también es una entrevista Dejadme... dejadme verlo bien Es que me lo leí hace tiempo Pero... Es como una pequeña entrevista, texto Y al final nunca he hecho el videocast Porque se me acabo olvidando Y... y luego pues entrevistan a Gustavo Leónel Mendoza Y a Leandro de Ambrosio Que... que son... Eh... pues responsables de bastante investigación Sobre... sobre ambos personajes Y... no sé si había alguna... Hablan de 1, 2, 3 Hablan de historias para no dormir Bueno, hay un montón de... de cosas Y... y... y luego pues bueno Así un poco random No, no es random porque... Te lo tiene una razón Era una bromita No os enfadéis Aparece una... una entrevista a... a Paul Nassi En la cual hablan de... 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 de Iván y Serrador Perdonarme Y una entrevista a Manuel... Manuel Galeano, ¿vale? Hay bastante más cosas Las biografías Pero bueno, también... pues hay una pequeña bibliografía También biblioteca multimedia Y... etcétera, ¿vale? Si... acabo de ver que nada inquieto más Es el nombre del documental de... de Gustavo Perdóname, Gustavo, la verdad Es que no... no puedo retener información Tanta información Ya lo sabéis Y bueno, pues yo supongo... Está... que está disponible en cualquier lugar No lo tengo que mirar Luego os pongo... os pongo un link ¿Vale? Y es un libro pues ya tengo muy bonito Si os gusta ya más hay fotos de... de los guiones Hay fotos de revistas Hay fotos de rodajes Es... es una... una pasada En cuanto a... a material... a material gráfico ¿Vale? También... pues tiene una... pequeña introducción ¿No? Bueno, pequeña no Eh... a modo de prólogo Eh... y demás Muy interesante, muy interesante Recordad Este Y también los mismos de Fantastique Los mismos de... del editorial... Museo Fantástico ¿Dices Museo Fantástico? Uff Han editado... Este es que yo necesito ir más al gimnasio Para poder levantar esto En vez de pesca voy a levantar este Jajajaja Han editado este de... Bueno, segunda edición Es que joder Me pongo tan nerviosa Este Que es de Piquel Simón ¿Vale? Eh... Mago de la serie ¡Meor! ¿Vale? Es que es un libraco O sea... Aquí cuando vino... Un director Que la entrevisté Que podéis buscar la entrevista también En Youtube Dijo... ¡Ostras! Este es más grande Que el que yo tengo ¿Eh? Y bueno, la verdad es que... Es interesante Porque, bueno... Piquel Simón Eh... Curiosamente No se ha escrito mucho sobre él A mí... Es un director Que también me gusta No podemos olvidar... No podemos olvidar Super Sonic Man I wanna be Eh... Podéis ver también Podéis consultar el vídeo De la unboxing De la caja 40 aniversarios De Super Sonic Man Que está también aquí En el Youtube Y bueno, pues... Es verdad que tampoco Se ha escrito mucho sobre él Y es un tío que hacía... Intentaba... Hacer blockbusters En los 80 Al modelo americano O sea... Y a mí es algo que... Que me flipa Y bueno... Eh... Tiene un prólogo Este... Si el otro no lo podía levantar Este tampoco Estoy flojísima Necesito un ayudante Eh... Escrito por... Por Isabel... Isabel Piquet ¿Vale? Y luego una introducción Que escribe Jorge Juan Atsuara Que es el responsable Del Fantastics En... De... El Festival de... De Castellón Un beso para... Para todos Y bueno Y luego pues hay textos De Javier... Romero Hay... Es que bueno También a nivel gráfico Es... Es impresionante Este... Este... Este libro de... Bueno Mira que póster Es que me da ganar ¡Ay! Si no pruebas tropear el libro Dan ganas ¡Uy! Es que es que Jajaja Estáis viendo lo que pesan Dan ganas de ¡Uy! Arrancar la hoja o algo Esto es para hacer una fotocopia en color Y ponerlo Aquí en el... En el set Si alguien se ofrece Me la regala Pues mejor Y... Y bueno Pues es que hay un... Es que no sé ya Qué enseñaros Porque hay un montón Pero un montón Hay entrevistas También Entrevista A Domingo Lizcano Y Antonio Barzuño Que trabajaron con Vicar Simón Es que... No sé Es un libro Muy muy completo También tenemos Una entrevista a Alone A Alone Fleming Por Miguel Ángel Plana Y bueno No podemos olvidar El documental De Vicar Simón Podéis consultar La review En la web De Vicar Simón Y bueno Es que bueno Hay un montón De entrevistas Que me hagan mucho La traducción Vamos a... Voy al índice A mirar No vuelvo a levantar El libro Que me lo rompo Y no quiero romperlo Pues tenemos... Bueno Nos hablan De un montón De cosas ¿Vale? Nos hablan De... Super Sonic Man My favorite Luego del rodaje En la grieta De Vicar Simón Y el cómic De sus bandas sonoras Mil gritos Tiene la noche Hay entrevistas Pues las que hemos dicho ya También a Fran Braña A Jack Taylor Maravilloso A Teresa Sancho Bueno Pues hay un montón Nos hablan también Del escarabajo de oro Los últimos años Del documental De Luis Esquinas De... De... Eh... Simon Gisot El puzzle De... J.P. Piquet Simón Y... Y bueno Y encima O sea es que Hay Luego un anexo Atención que voy a levantar El central Un anexo De material Gráfico Que... Bueno Que es impresionante Yo no sé De dónde han sacado Todo esto Pero Solamente Aparte de por los textos Eh... Por el material gráfico Que esto contiene Merece muchísimo la pena Y bueno Dentro del material gráfico También tenemos guiones Y tenemos un poquito De todo O sea Esto para si os gusta Por ejemplo Este guión Te haciendo un montón De brazo Hoy Queridos Amigos del Fantastique ¿Eh? Y de Dicione Museo Fantástico Eh... Había aquí Que os quería yo Enseñar también A ver A ver Dónde estaba Storyboards También Bueno Es que es una Una maravilla Pues nada Lo recomiendo Ahora os pongo abajito A ver si hay Si hay web O si no El enlace Al grupo De Facebook Uy Que os gusta Soltaros el libro Es para leerlos Con atril Pues nada Pues eso Así un poquito De Spanish Horror Classic Que a muchos Yo sé Que os interesa Bueno Pues eso Os emplazo Para la próxima vez Y nada Un beso muy grande A todos Nos vemos prontito Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!